Arrancamos el tercer bloque y seguimos recorriendo Japón. Estamos en el transporte de Tokio. Y tenemos acá a tres brasileros. Y les vamos a hacer unas preguntas. Existe la Armada Española. La Legión Argentina. ¿Brasil qué es? No, él sabe todo. ¿Cómo le llamamos a Brasil? El candombe, la batucada, el carnaval. Desastre. ¿El desastre brasilero? Ahora, hablando en serio. Explícame. Río 2016. Obvio. La cosa más obvia del mundo. La más desenvolvida del planeta. Le ganaron a Chicago. Me estás cargando. Chicago y Madrid. ¿Eran los dos candidatos? Chicago y Madrid. ¿Vos viste algo? Estos tipos están en Japón mismos. Los dos están en Japón. Eso es la verdad. Los tipos no saben nada. ¿Y vos? No sé. ¿Qué quieres saber? Decime cómo se vivió en Japón. En Japón. En Brasil. No, te voy a decir los Olimpíos. Sí, por eso. Van a aumentar 54 billones de dólares. Sí. Van a invertir. 16 coches de tenis. Un estadio de 10 mil personas. Uno de 6 mil. En Río. Solo para el tenis. Solo tenis. Ahora tenis primer mundo. Va a pasar a Argentina. Dos años. Después de los Olimpíos. Si no es armada, Armada Brasilera. Le tenés que poner un nombre. No puede ser la Armada Brasilera. Tenés que poner un nombre. La Armada Española. La Legión Argentina. Y ya tenés dos años para empezar a pensar. Con asombra es clave. ¿Estás contento vos? Muy contento. Totalmente muy contento porque las Olimpiadas en Brasil son un acontecimiento increíble. Pelucho, si te doy a elegir que sea en Brasil una Olimpiada o un Mundial. ¿Qué preferís? Tenemos los dos. Sí, los dos. ¿Qué preferís? Olimpiadas. Olimpiadas. Sí. ¿Vos también? Sí. Bueno, entonces el Carnaval Brasilero está de fiesta. El desastre de Brasilero, como ellos mismos se catalogaron, está de fiesta. Brasil es Ciudad Olímpica, señores.